Las doce campanadas del reloj de la torre de la iglesia de Bérchules abrieron las puertas del año nuevo entre la emoción de unas 10.000 personas que con cada primer sábado de agosto comieron las uvas y se felicitaron para dar la bienvenida al nuevo año. La alegría y la diversión presidieron la fiesta. A nosotros nos encanta esta fiesta, es que nosotros en Nochevieja normal no salimos, solo salimos, venimos aquí para salir Nochevieja. Ah, pues muy bien, muy divertido, me ha gustado mucho, te ves a la juventud, cómo disfrutas. El reloj, la uva, la nieve, la época en que han hecho todo esto. Los mejores amigos, el mejor ambiente, os lo estáis perdiendo toda Andalucía, no digo nada. Más de 600 kilos de mantecados y cerca de 300 kilos de uvas repartió la Asociación Berchulera de Nochevieja de Agosto, ACNEA, organizadora de la fiesta, a la que augura larga vida. Nosotros tenemos que seguir para que no se vaya a perder y para mantener a nosotros aquí mientras que podamos, vamos a intentar mantenerla hasta que podamos, digamos que siempre, no se va a ir la fiesta de Berchulera. En este fin de año nos faltaron las costumbres navideñas como el concurso de Belénes. Y yo quiero representarlo para que no lo olviden, para que tengan un recuerdo, para toda una vida entera. Las manecillas del reloj calentaron el ambiente de este agosteño festejo. La nochevieja más veraniega de España y seguramente del mundo da paso aquí en Berchulés a un año nuevo que desde hace 14 años vecinos y visitantes celebran con las tradiciones populares de una fiesta típicamente invernal. El nuevo año ya figura en los calendarios berchuleros. ¡Gracias!